En el día de los átimos, el catorce de Gizán, por la noche mi Jesús fue al huerto de oración. Por mi alma intercedió, por mi vida agonizó, y cuando en la cruenta cruz, su sangre derramó, allí mi alma rescató. Qué alegre ese día, cuando venga el Señor, iremos a las nubes, alabando al Redentor. Ángeles y querubines darán gloria al Señor, por las huestes redimidas que con sangre él compró. Por las huestes redimidas que con sangre él compró. La oscura tumba fría, no pudo retener, al glorioso Salvador, que en su seno descansó. A los cielos se exaltó, y a su Padre se acercó, y por siempre interceder, por el hombre pecador, que tan solo creyera en él. Qué alegre ese día, cuando venga el Señor, iremos a las nubes, alabando al Redentor. Ángeles y querubines darán gloria al Señor, por las huestes redimidas que con sangre él compró. Fue un día muy hermoso, cuando Cristo ascendió. En las nubes él se fue, en el cielo se escondió, por su iglesia volverá, y su gloria le dará, y por siempre brillará, sobre el pueblo del Señor, la divina luz de Dios. Qué alegre ese día, cuando Cristo ascendió. Qué alegre ese día, cuando Cristo volverá. Por las huestes redimidas que con sangre él compró.